Ahora nos toca en esta mesa seguir un poco con el tema del arte de la memoria. Tenemos aparte a Ollane Iraguen, que nos va a presentar su proyecto, un proyecto relativo a la memoria. Tenemos a Maya Molinet, que también ha hecho ya un proyecto en Navarra sobre la memoria de la guerra civil allí. Y yo que voy a introducir con una cita homenaje a Coque Martínez, que es un niño de la guerra olvidado por todos, quiero decir por nosotros también, que con 8 o 11 años fue a Londres, bueno a Inglaterra, como otros cientos en el barco de La Habana. Y allí permaneció y murió, hace 5 años más o menos. Nunca consiguió exponer aquí, en el País Vasco, y el Bass Children of 37, que es del cártel de la asociación, es el que ha movido, movió todo para intentar que toda la obra se donara al País Vasco. Entonces anduvo, Carmen Kildas sobre todo, anduvo yendo de una puerta a otra, de un museo a otro, y ningún museo quería hacerse con la obra, con la donación. Y hasta que al final, cuando conocí la historia, conseguí que la Universidad del País Vasco se hiciera cargo de la obra, que es el que ha cogido toda la obra suya, y después la Universidad del País Vasco, a su vez, ha cedido algunas obras al Museo Artium de Vitoria. La historia de de Koch que empieza con la Guerra Civil, y claro, el Guernica parece que ha fagocitado todo, todo lo simbología de la guerra. Es un símbolo tan fuerte que, de alguna manera, toda la referencia, todo el imaginario que tenemos sobre la Guerra Civil, casi está condensado en este símbolo. Entonces dices, ¿qué? Y a partir de ahí, ¿qué pasó? ¿no? ¿Qué pasa? Ha llovido mucho después del Guernica. Y el azar hizo que Coque Martínez, que a veces escribe con C, otras veces con K, otras veces con C y con Q, como le daba la gana, dependiendo lo que escribiera, porque hacía poesía, y entonces con poesía firmaba de una manera, cuando hacía escultura firmaba de otra, cuando hacía pintura firmaba de otra, e incluso hacía carteles y también firmaba de otra. El campamento de niños, cuando el Habana recaló en Southampton, allí todos los niños de la guerra estuvieron en una serie de campamentos con los monitores, por una parte, que fueron desde aquí, desde Bilbao, y por otra parte, todos los voluntarios ingleses. No hay que olvidar que todo el recibimiento que tuvieron, todo el acogimiento que tuvieron en Inglaterra, fue en base a voluntarios. No fue para nada algo oficial del gobierno. Entonces, ahí también creo que hay que hacer una reflexión, una reflexión sobre todo a todos esos mineros legales y a toda esa gente que acogió a todos los niños de la guerra. El azar hizo que en este campamento de niños estuviera un personaje que fue Pepe Strutsch. Pepe Strutsch es un personaje relacionado con el teatro que luego fue director de la RASA de Madrid, fue de la Real Academia de Teatro de Madrid, después de la guerra, después de que muriera Franco, quiere decir. Pepe Strutsch estuvo en el campamento y en ese campamento estuvo dando clases de arte a los niños. Y Pepe Strutsch justo era alguien que había trabajado con García Lorca y entonces enseñó todo lo que tenía que ver con el surrealismo, todo lo que tenía que ver con el mundo de Lorca también. Y en ese campamento estaban varios niños que tuvieron luego una vertiente artística. De ellos Coque Martínez, como he dicho, José Alverdi, que es Burunchali, que estuvo desde Azpeitia, que este luego vino para aquí, o Permín Triuncum, que tuvo bastante éxito como danza, como la danza clásica. Y Herminio Martínez, que es pintor, aunque no se ha dedicado directamente a, o profesionalmente se ha dedicado a otras cosas. Se organizó una exposición en torno a su obra y en la obra siempre hay una característica, por una parte este surrealismo, que es muy lorquiano, pero por otra parte también este olvido o esta necesidad de paraíso perdido que supuso parar en la guerra. No tenemos que olvidar que estos niños, de alguna manera cuando estaban allí, estaban en Inglaterra, siempre vivían con la esperanza de que iban a volver con sus familias. Pero para mí la gran sorpresa fue saber que hay un montón de estos niños, mucha gente de estos niños quedaron allí, quedaron allí como una isla a la deriva, como gente a la deriva en Inglaterra, sin poder volver nunca, porque no había, la familia no le reclamaba, no había familias para reclamarles. Y no era porque, a veces era porque sus familias habían muerto en la guerra, pero en otros casos era porque sus familias estaban destrozadas, porque no tenían, o pensaban que en Inglaterra iban a vivir mejor o por otra serie de cuestiones. Y ese fue el caso de Coque Martínez, que nunca pudo reunirse con su madre, entonces siempre está este paraíso perdido, está en todos los cuadros que hace. Este cuadro está con un plástico encima, pero son objetos que recoge de la playa y es un cuadro que está, para si queréis ver, en el Museo Marítimo de Bilbao. Este cuadro se cedió al Museo Marítimo de Bilbao y es un poco cómo se sentían ellos, cómo se sentían estos niños a sí mismos, como un objeto en el mar a la deriva. Coque Martínez murió en 2009 y afortunadamente, como dicen sus amigos para él, está enterrado junto a Carlos Mars. Y en su tumba pone esto que veis ahí. Hispani es la República, pintor, poeta, escultor, humanista, idealista y optimista. Un republicano español, como Don Quijote, que de alguna manera era muy optimista, era alguien que de alguna manera emanaba, emanaba al lado de él, siempre acogía a la gente y era muy conocido además dentro del ambiente de los republicanos que habitan en Londres. Este es un autorretrato suyo y siempre aparecen los animales con él porque parece que la civilización de los animales es mucho mejor que la de los humanos. La idea Lorquiana vuelve a aparecer en esta obra en el que las cabezas siempre hay, tiene muchos cuadros donde las cabezas se multiplican como si fueran una idea del humano polifacético que nunca se une y más en su parte nunca pudo unirse a sí mismo porque esa parte que tenía relacionada con su infancia nunca pudo volverse a juntar. No he dicho que nació en Cabredo, en Navarra, con cuatro años vino a Bilbao y con ocho tuvo que salir en el barco de Havana, por lo cual su vida ha sido también una deriva constante. En cambio ahora en Cabredo es casi muy conocido y probablemente le hagan un homenaje pero hasta ahora también nadie le conocía salvo que venía a veces de vacaciones y se emborrachaba. Lo que me interesa a mí como reflexión aquí es como el gusto estético de un pueblo como es el pueblo vasco después de la guerra ha ido por una dirección y este gusto estético se ha olvidado de otros de otros posibles. Entonces la historia no tiene una sola línea vivimos hay una polifonía histórica hay muchas líneas en la historia y una de estas líneas podría haber sido la llevada por estos por el arte que hacían este tipo de gente este tipo de niños fuera de España pero en cambio aquí ha habido una línea oficial una línea que venía de las vanguardias además de las vanguardias que a la vez no eran nuestras pero eran gente que de alguna manera era maestra de las vanguardias que luego ha dado a una tradición vasca y nos hemos olvidado de otros vascos. Entonces yo veo esto como una crítica una crítica a nosotros mismos como docentes muchas veces en arte como que anteponemos el gusto estético a otras historias y para mí hay muchas historias reales que son mucho más fuertes que los gustos estéticos. Es que regazo. Ollane aplausos 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 Aplausos